Sí, efectivamente, como decís, el día de ayer, bueno, empezando a las 15.30 a la tarde, recibimos una denuncia de un incendio que se estaba produciendo en la costa del río Paraná, justamente en el sector donde estaba la ex cantera de Schreiner. En el lugar mandamos dos dotaciones de bomberos, un lugar muy inexistible, el personal de bomberos tuvo que entrar a pie, un total de 15 hombres, con herramientas de mano para poder cortar la propagación en sectores para que el fuego no siga avanzando. Y bueno, y había lugares que quedaron activos porque era en el barranco muy difícil el ingreso y bueno, tuvimos que dejar una custodia para poder aplacar cuando llegue a un sector más limpio, ¿no? Después a las 20.15 de la noche, nos llaman el personal de ambiente de la municipalidad, que ya había un foco de fuego en el basural que se estaba produciendo. Sale la primera dotación al lugar también, cuando llega pide un refuerzo de cisterna, era toda la parte de la basura que se acumula en ese sector. Un trabajo un total de casi dos horas para poder sofocar y hacer un removimiento del suelo para poder apagar el fuego que se encontraba por debajo del mismo, ¿no? Y a las 10.20 de la noche, recibió un llamado de la Ruta Nacional 12, a mil metros antes de llegar al cruce de Catarata, donde un auto, por cuestiones que se están investigando, pierde el control y bueno, esto hace que vuelque en su lateral y quede en la banquina contraria de donde venía el vehículo. La víctima fue acudida por personal de bomberos, pero se encontraba bien, no presentaba ningún síntoma ni una lesión, el mismo fue trasladado al hospital y bueno, después ya quedó en manos del personal policial el hecho. Bueno, muy bien. Las recomendaciones, Walter, como decía al comienzo, porque hace mucho calor. Sí, efectivamente. Vamos a tener una temporada de alta temperatura y volvemos a recalcar a toda la comunidad de Puerto Iguazú que eviten hacer cualquier tipo de quema, que eviten hacer quema, porque aparte está prohibido, hay una ley que así lo requiere y personal de bomberos cuando recibe el anuncio automáticamente acudimos al lugar con personal policial para hacer las actuaciones correspondientes si es necesario.